Amigas y amigos, aquí una vez más con ustedes, hoy tenemos nuevamente el partido de carrera manager del Sevilla contra el Barcelona, difícil rival, veremos a ver cómo salimos de aquí porque es un partido difícil, bueno, afortunadamente lo vamos a ver en un ambiente bonito el Sánchez Pizjuán virtual, el partido se juega a una hora diurna, con lo cual el motor Frostbike, perdón, luce magníficamente bien y a ver si somos capaces de hacer un buen partido no sé, no sé por qué me han buscado ahí a Muriel, que estaba entrando los hombres de atrás esto es lo que tiene FIFA, una cosa muy extraña a veces perdemos ahí el balón, nos tiene una ocasión muy clara nada más de empezar el partido que hay una decisión un tanto extraña a la hora de decidir por quién iba la pelota, a quién tenía que ir y hemos perdido ahí una ocasión de oro, que difícilmente se nos vuelva a dar bueno, ahí ha entrado duramente el jugador del Barcelona parece de hormigón cerra la tierra bien, hay un pase largo que hace daño, atención a ver si Norito ayuda ahí en defensa el balón atrás empezamos con el balón mano del Barcelona bien, son sí muy mal esos pases los lee muy bien la máquina cochea muy bien para que hay que hay para el inglés que ya sabéis que ya es jugador del Barcelona en la realidad eso le falta no, la ve el árbitro, ya empezamos ahí bien, Kiael muy bien bien, bien, son sí oh, qué mal ahí se nos ha ido hemos perdido una ocasión clara cerramos la línea de pase cuidado con Messi que es muy bueno atención, que se va, que se va bien, el portero saliendo bien, bien sacamos al portero un poquito para que tapara la posición de tiro qué peligro tiene el Barcelona cada vez que llega en Sevilla que mal pase, por favor si es nada sencillo hemos intentado jugar de primeras y no hemos sido no hemos acertado ahí, Nodito intentaba defender son sí presiona muy arriba el Barcelona eso tendría que significar que el jugador se cansaría más rápido pero no sé si después vemos que la realidad cuando se transforma en eso bien, son sí muy buena maniobra se ha caído el jugador del Barcelona ahí, está muy solo Muriel nada, nada, no hay manera vamos a ver Barcelona percute una y otra vez con un juego muy vibrante muy rápido cuidado con ese despegue vamos a ver ahí lo que hacía Karol por supuesto pelaría el triángulo si no, no, no no hubiera parado bien, bien pero no despejamos tenemos que haber despejado qué pena atención se ha sacado un penalti de la manga increíble, increíble increíble yo esto de verdad no lo entiendo qué barbaridad ahí no ha habido nada en absoluto nada, en absoluto nada, en absoluto y dice que hemos hecho penalti increíble hemos hecho una carga legal y nos pitan un penalti con lo cual ya estamos viendo claramente lo que hay en este juego penalti totalmente injusto bueno vamos un penalti de poca vergüenza de poquísima vergüenza muy poca vergüenza tiene el Barcelona sí señor y más el árbitro que lo ha pitado de poca vergüenza vamos hasta en los videojuegos niños hasta en los videojuegos se nota hasta en los videojuegos se nota lo que hay vamos no ha hecho nada no ha hecho nada nada una carga legal se lo ha inventado se lo ha inventado pero ahí lo tiene está la versión a la vez teniendo bien no deja hueco bueno perdemos el balón con facilidad así si le falta da la ventaja vale bien otro partido que parece que nos va a costar mucho si conseguimos siquiera empatarlo y perdemos lo que es el objetivo de la cuarta plaza para conseguir puestos champions una de las prioridades del equipo vamos a seguir no vamos a decaer a ver Suárez que el solo se quiere hacer un día ahí con tanto que lo quieren poner con tanta rapidez vamos que está haciendo cosas raritas ahí bueno al final otro penalti increíble otra vez señores viva España ahí está no sabemos ahora que es lo que ha pitado no sé que es lo que ha pasado aquí increíble dice que la da con la mano increíble de verdad ahora no tira para el otro lado y lo falla vamos vaya tela vaya tela bobecito falta que no la pita muy difícil eso debía ser falta o sea tarjeta perdón todavía se estaba levantando Corchia que mala presión bien Banega muy bien Banega presiona muy arriba el Barcelona como podéis ver muy muy arriba vamos muy lento muy bien Muriel se crea el sol la jugada y gol del Sevilla empata en Sevilla gol de Vázquez atención que ha empatado el Barcelona buena jugada del Sevilla que ahí está a pesar de los contratiempos de los penaltis en contra de las faltas no pitadas a favor consigue empatar el partido en una de las pocas jugadas que ha tenido en ataque bien Vázquez nada un poquito regular pero al final ha entrado ya veíamos ahí tirado al jugador de Barcelona esto es demasiado bueno esperamos que no nos piste otro penalti más en el segundo tiempo porque ya parece que va a caer el primer tiempo lleva siete goles en la liga creo que lo hemos vendido muy barato a Franco Vázquez bueno y no era la última ocasión al Barcelona que es muy típico darle la última ocasión en FIFA al otro equipo bueno ahí va Messi un poquito no sé hasta poco participativo en la primera parte lo hemos sacado bien vamos a ver si en el segundo tiempo en Sevilla se mantiene así serio no cometemos errores le vamos a ganar al metro vamos a ver si podemos ahí es que no entiendo es que es difícil vamos para tener además te deja al jugador ahí ahí va la gacela la gacela Jordi Alba ahí va la gacela vos qué barbaridad nos han sacado ventaja de todas maneras bien al final hemos conseguido joder un córner bueno si os saqué de puertas yo creo que la córner vamos a probar venga para nosotros para una vez que nos da algo vamos a coérselo nada nada salen perfectos al cruce no se equivocan ni una sola vez el jugador de Barcelona Rakiti es una gacela también ya sabemos que no lo es en la realidad pero como juega en Barcelona le ponen las estadísticas por las nubes entonces es la gacela la gacela Rakiti bueno ya vemos como juegan con los cintas con las historias conseguimos un córner en contra pero bueno por lo menos no hace el centro que ya era peligroso despejamos ahí nos vuelven a meter nuestra área el Barcelona un tití a Rakiti atención con el señor Messi a ver cuidado ya sabemos que el siguiente partido de Sevilla contra el Celta pues ya lo soy amigos el siguiente vamos vamos que estás ahí solo y golazo del Sevilla sí señor gol de Franco Vázquez que remonta el partido gran jugada del Sevilla desdoble por la banda de Nolito cuando se metió bien Carol mete un pase perfecto y entraba como una salvación desde atrás Franco Vázquez que se elige como el mejor jugador del partido de momento gran gol de Sevilla gran jugada gran jugada pase letal y Franco Vázquez lo hace perfecto si el centro es importante evidentemente vamos a bajar un poquito las líneas ahora a ofensiva si todavía queda bastante tiempo el Barcelona aún no ha dicho su última palabra pero de momento golpeamos nosotros remontamos el partido que psicológicamente nos hace estar mejor pero hay que mantener el nivel atención que se ha quedado el portero haciendo la estatua hay que tener cuidado con Messi que desde cualquier sitio nos marca le ha dado mal pero ya veis que el balón iba bien cuidadito que atención córner no sé dónde exactamente ahí va a sacar Rakitic exjugador del Sevilla muy bueno muy serio muy profesional atención puede haber saquen corto que lo habrá seguramente hay un cambio o sea de Rakitic precisamente el que va a sacar el el córner muy raro esto cuando va a sacar el córner sacan sacan acuaremas y Adembele bueno despejamos ahí no podemos hacer otra cosa ahora hay que plantearse aquí Dani Suárez también estuvo en Sevilla ay que mal muy precipitado ahí Vanega de lo poquito mal que ha hecho en el partido bien bien Sarabia para Korshia Korshia bien Korshia avanza al final cuando tenía el centro para hacer el centro no hace mal bueno por lo menos vamos a sacar el balón de ahí atrás no tenemos suerte con Messi tocamos a la banda bien Korshia ahora subiendo muy activo por la banda y que pena no conseguimos ahí ahí presionamos y el jugador del Barcelona se quita el balón de encima importante siempre la presión cuando no se tenga opción de llegar a la pelota para dificultar la medida lo posible estamos un poco serios ahora bien Gorkia que pena no podemos llegar a ninguno de los balones saca bien el Barcelona Corchia bien ahí la nega el Sonsi toca arriba nuevamente triangulando el Sevilla ahora ahí que pena no se entera no se entera muy bien de lo que pasa bien Sonsi muy serio que pena cuidado mucho peligro ahora ahí en esa pérdida atención se equivoca el Barcelona el pase cambio cambio de juego bien ahora el Barcelona está intentando irse hacia arriba atención Isarabia hay que pena que pena se queda el balón atrás que se plantaba ya en la portería y no consigue bien bien Vanega ahí y vamos a bajar un poquito el pistón el pistón no sé si será buena idea o no pero bueno vamos a intentarlo Borchia atención sale el inglés de su posición fuera de juego de Messi hay que intentar aguantar hasta el final vamos ganando el partido hay que lavar y tender la ropa sale Messi por Alcácer cuidado con Alcácer que bueno puede ser un buen revulsivo Messi ha estado un poquito apagado en el partido ha tenido sus ocasiones su peligrosidad pero ha estado un poco apagado el Barcelona nos va a presionar ahora muy arriba hay que tener cuidado con la especia de balón tonta ahí eso por ejemplo a eso nos referimos a eso nos referimos con la especia de balón tontas exactamente ahí lo tenemos nos pitan el penalti señores increíble ahora sí puede ser que sea más claro que los otros dos pero qué barbaridad que todos los goles del Barcelona parece que van a llegar en penaltis bueno pues nada increíble en la última jugada ya sabíamos que los balones perdidos tontamente pues traen como consecuencia que la máquina se planta como una bala allí en la portería a ver si somos capaces de pararlo allá no a ver va golazo del este del Suárez este imposible pararlo va una pena porque el partido el Barcelona no ha estado al nivel que tenía que estar y no lo hemos había aprovechado va una pena y cuidado que todavía queda tiempo y nos pueden hacer una jugada peligrosa que esta gente no tira nunca la toalla que barbaridad todos los padres saben más hombre ahora vamos con Sanabia eso es muy difícil hombre hay hambre bueno encima protestan los jugadores del Barcelona les han pitado tres penaltías a favor en el partido yo creo que ha estado claro que ha habido aquí mucho amaño pero que hasta luego se pasa esto señores bueno un abrazo muy fuerte para todos y todas aquí hay mucho rojo comentando y nos vemos en el próximo partido espero que os haya gustado un abrazo